siguiendo con la iluminación vamos a ver este segundo icono de este del sol y vemos que tenemos tres tres opciones vamos a ver primero el tome light lo que hace es crearnos una esfera que si la seleccionamos y vemos sus atributos vemos que tenemos la intensidad la exposición igual que hemos hablado anteriormente el color en este caso sale blanco pero luego tenemos aquí un apartado donde podemos cargar una imagen bien en este apartado normalmente se suele cargar para iluminar archivos xr o hd rey y bueno antes de poner la imagen explicado qué es esto voy a decir voy a enseñaros cómo se ilumina este tipo de iluminación lo que hace es iluminar desde todos los puntos y en este caso es un blanco y vemos que la iluminación es plana bueno más que plana es que como ilumina desde todos los lados pues no tenemos sombras muy fuertes también es una iluminación que produce sombras suaves debido a que ilumina desde todos los puntos por ejemplo si cambiamos su color pues se tiñe el color pero realmente el potencial de esta luz como está es cargar una imagen xr lo primero voy a explicar que es una imagen xr y cómo se debería de de crear bien me voy a ir a fotos o y explicarse un poco primero para crear una imagen hd rey para este tipo de iluminación son imágenes 360 grados que por ejemplo si no tenemos aquí una cámara de fotos todo esto visto desde arriba esta es nuestra cámara de fotos lo que hacemos es generar imágenes alrededor de 360 grados y luego la juntamos normalmente aquí solemos llevar en el objetivo de la cámara un ojo de pez de normalmente se me parece que es de 8 milímetros y lo que hace conseguimos con esto es que el ángulo para hacer la foto sea bastante amplio entonces esto digamos que es un paisaje entonces hacemos una foto aquí con distintas exposiciones más que exposiciones puede ser también velocidades para aquellos que no sepan esto que es lo que generamos aquí es desde esta posición de la cámara hacemos la foto y hacemos 6, 7, 4, 3 fotografías y cada una de estas fotografías con una iluminación digamos una velocidad distinta para generar lo siguiente que os quiero enseñar bien son estas fotos a cada una de estas fotos se llama bracket esto el bracket lo que hace es si se puede apreciar esta es más oscura y al tener una velocidad esta imagen no es perfecta debería estar un poco más oscura y los blancos un poco más y entonces tenemos como un rango de distintas fotografías entonces lo que se hace a continuación bueno esto lo hacemos aquí una foto luego giramos la cámara no en 360 grados y hacemos otra foto de esto aquí para toda esta parte así lo importante es tener digamos distintas fotografías para conseguir todo el espacio en 360 una vez que hemos hecho 6 o 7 fotos desde este sitio hacemos la cámara hacemos otro 6 o 7 etcétera y nos da el resultado este que tenía aquí de toda esta cantidad de imágenes bueno luego todas estas fotos se pasa a través de un programa que yo por ejemplo utilizo un programa que se llama PTWi que lo que hace es unir estas fotografías pues realmente bueno no voy a enseñar como simplemente os digo que programa es al que le interese generar estas imágenes pues que busque un poco de información y lo que hace es coge todas las fotografías que están por la numeración y el nombre que le pongamos va a decir que todas estas forman parte de una misma posición y con distintas exposiciones a velocidad y las va a juntar luego va a coger el siguiente rango que es esta veis que está justo en la catedral de ésta este edificio y el sol todos en la posición igual con la siguiente y todas las va a ordenar y va a generar una imagen la imagen que genera es ésta voy a abrirla bueno aquí le reto con poco pero bueno para que veáis que está esta parte de aquí a ver si voy a cambiar el color para que se note un poco más esta imagen de aquí es el final de ésta cuando yo lo digamos que este sería el principio de la imagen y este es el final y sería una en 360 y la deja de esta manera además está en formato xr que si nos vamos a que a modo vemos que tiene 32 bytes del color o sea un canal 32 bytes del canal no y esto es lo que hace es tener mucha información esto nos sirve por ejemplo dejarme enseñaros los ajustes hdr esto significa este tipo de imágenes de alto rango dinámico y lo que conseguimos es tener al haber hecho tantas exposiciones pues tenemos mucho rango para corregir esta imagen y entonces tenemos muchísima información bueno gracias a esto a generar esta imagen y guardarla como formato xr cuando cargamos esta imagen aquí nos va a generar una iluminación exactamente igual que en la fotografía realmente un poco haciendo el cálculo lo que hace es coger los blancos y son como puntos focos de luz pero también va a coger todo el entorno la iluminación y vais a ver bueno antes que nada deciros que estas imágenes ocupan muchísimo espacio entonces una forma buena de poder trabajar con ella es utilizando este icono de aquí que era no sé si lo había explicado ya que era para convertir imágenes en archivos de renderman en este caso tx que lo que hace es el cálculo decir si estoy a una distancia y no necesito una imagen muy grande pues me la modifica para que se cargue más rápido el render vaya más rápido todo entonces es recomendable hacer esta conversión vale es tan simple como seleccionar aquí seleccionar la imagen en decirle dónde lo quiero guardar y de lo que todo genera un archivo punto tx vale una vez que la tenemos pues la cargamos yo la tengo aquí a ver hdr no veis bueno según en renderman creo que este x y creo que darnos lo convierte a tx pero es exactamente igual voy a cargar ya está convertida un poco también hay que llevar cuidado con las resoluciones bueno que he cargado una que no sé exactamente la imagen que había hecho pero bueno es otra de otro sitio que he hecho fijaros que ahora tengo aquí esta imagen y si nos fijamos tengo como todo el entorno en 360 grados perfectamente vale vamos a ver la iluminación para ver bien la iluminación voy a ocultar este plano y voy a crear simplemente un plano en el suelo voy a cerrar esto porque ocupa muchos recursos vale ahora y le pongo este color vale y vamos a ver como es la iluminación simplemente cargando ese archivo veis que lo tenemos aquí se ha cargado aquí la imagen ya este color no lo utiliza lo que hace es coger la información de la imagen y vamos a hacer un ipr esto sobre todo se utiliza para exteriores pero también se puede utilizar para interiores si hemos hecho la iluminación fijaros que iluminación tan buena y también se utiliza para poner objetos en lugares reales para hacer esta mezcla y tener exactamente la misma iluminación bueno yo podría seleccionar la esfera voy a parar un momento el render vale voy a rotarlo un poco y fijaros como va cambiando la iluminación ya según el tipo de imagen que tengamos pues iluminará de una manera u otra con unos colores etc pero estas iluminaciones son fantásticas sobre todo como decía para exteriores y bueno que más cosas tenemos aquí pues tenemos aquí un mapa de gama este es un poco como para corregir un poco esta iluminación podríamos decirlo el rojo pues aquí afecta claro esto lo he utilizado para ver muy altos pero podría decirlo 0.9 pues para hacer pequeñas correcciones en el color de la imagen del hdry por ejemplo si lo quiero hacer más rojo más rojiza pues pongo un valor de 0.8 veis como se va un poco más rojiza todo esto lo que hace es corregir esta imagen este color por ejemplo este es el rgb entonces es el green lo cierto puede hacer más vertosa o al contrario más azulada 0.8 vale luego aquí tenemos pues mapa de saturación simplemente pues para saturar más la imagen o menos esta imagen que tenemos aquí si lo ponemos aquí lo que hace es pues cambia la saturación de esta imagen entonces nos modifica un poco el resultado de la iluminación y bueno y aquí pues como lo demás no hable de temperatura de color quizá tengo que parar y volver a lanzar el IPR a ver bueno lo ha cogido aquí y pues le va a afectar lo que ya hemos hablado en otros la temperatura de color del hdry vale vamos a quitar y bueno ya todas las demás opciones es exactamente igual que todo lo que hemos explicado todo podemos hacer que esta imagen en cualquier momento podemos verla o no si por ejemplo nos vamos aquí al apartado visibility voy a cerrar todo esto para no confundiros vale aquí lo que hace es no en el previo sino en el render que se vea esta imagen veréis si lo tengo desactivado veíamos que el fondo es negro realmente no es negro es transparente vale pero que ocurre si activamos esta casilla que vais a ver como ahora va a aparecer la imagen del hdry vale más opciones que podemos tener por ejemplo voy a crear una esfera un poquito más pequeña un poquito más pequeña la voy a poner aquí y le voy a poner un material completamente como si fuera un espejo todo esto a tope bueno voy a ponerlo físico vale si yo hago un IPR lo que quiero es ver lo que quiero es ver los reflejos que hay en la escena veis aquí bueno voy a activar esto un poco voy a ponerlo artístico que se va a ver mejor vale vamos a hacer esto decir IPR quiero dejarla exactamente como un espejo para que aquí ahora veis todos los reflejos aparece la tetera pero además aparece el hdry si por cualquier cosa queremos que la iluminación funcione que nos siga iluminando pero no nos no se vea esta iluminación osea la imagen de fondo vale podemos hacer varias cosas bueno lo primero es que si desactivamos la visibilidad esta que habíamos activado anteriormente si lanzamos el IPR no vamos a ver la imagen pero los reflejos si que van a estar vamos a ver fijaros ya no nos aparece la imagen de fondo pero la seguimos teniendo en los reflejos vale si queremos que los reflejos no estén de esta imagen pero la iluminación siga siendo de hdry pues tenemos que hacer lo siguiente bien aquí tenemos una opción que pone refine y aquí donde tenemos el specular si lo ponemos a cero y volvemos a lanzar el render vamos a poder ver que la iluminación bueno quizás no sé si es exactamente igual porque puede que le afecte voy a sacar aquí el catálogo claro es la iluminación es igual solo que no está afectando el specular veis aquí la imagen ya no tenemos specular seguimos teniendo la sombra fijaros y el tipo de iluminación igual pero claro nuestro material también tiene aquí especular y lo que hace es quitarlo no es que lo quite es que no se va esta iluminación no va a afectar al canal especular de todo lo que hay en la escena si yo por ejemplo tuviera otra luz voy a crearme otra luz por ejemplo vamos a poner aquí un disc voy a crear esto por ejemplo que de voy a hacerlo bastante que se note vamos a poner por ejemplo 5 y aquí 2 a ver si se nota bastante creo que haya un golpe bien de luz veis que esta el material sigue teniendo el especular y lo tiene pero no le afecta el de la iluminación global si yo vuelvo a activar voy a desactivar el especular le puedo dar un valor mayor o menor yo vuelvo a lanzarlo y ahora voy a tener bueno me he equivocado de cámara a ver ahora vale ahora si que se ve que tenemos tanto el golpe de luz del reflejo de la luz como el del global iluminación todos los demás apartados pues exactamente igual que hemos visto en otras en las otras preferencias de las demás imágenes bueno también os lo he dicho aquí tenemos el Diffusion Mode que es exactamente igual que lo que hacemos es quitarle tenemos la iluminación pero al quitarle todo el canal difuso de la imagen pues vamos a ir podemos hacer unas pequeñas modificaciones entonces pues esto como pequeños ajustes en el HDRI aquí bueno voy a quitar estas iluminación y vamos a ver otra vamos a saltarme de momento esta y poner esta esta es exactamente igual solo que en lugar de utilizar una imagen lo que utiliza es como un degradado y tiene un sistema automático que según la hora que pongamos o no sé si en este va por hora o por las las coordenadas fijaros que aquí tenemos como no sé si se ve norte, sur, este, oeste y luego tiene aquí esta esfera que será como el sol bien si iluminamos vamos a hacer un IPR realmente nos va a hacer lo mismo solo que tiene eh automatizado como un degradado que hace como un efecto de eh atmósfera entonces según las direcciones de esta por ejemplo tiene 001 si lo vamos aumentando uno quizá esto a ver uno veis como va subiendo esta bola que lo que hace es el efecto del sol lo voy a dejar a uno vale dos podemos ver como va subiendo ahora está muy arriba tres ir anocheciendo cambiando y estas son un poco las coordenadas podemos decirle que vaya hacia un lado voy a hacerlo voy a hacerlo en la escala un poco más grande a ver si se vale aquí para que se vea se aprecie mejor eh la posición del sol eh además de cambiar la posición del sol lo que también estamos indicando que tenga conectado este degradado que hay que se puede ver en el HDRI en el HDRI perdón en los reflejos de esta esfera y bueno aquí la intensidad podemos cambiar de hacer pequeñas modificaciones y sería como una especie de HDRI pero por ejemplo si yo sigo eh con estos tres parámetros lo que estamos indicando es la posición del sol entonces por ejemplo dos vamos a ponerlo todo a cero vale si lo tengo a cero pues en teoría es todo de noche estaría en la esfera aquí abajo uno a ver cuidado es que he tocado he confundido he tocado la esfera que tengo aquí de HDRI vale entonces uno vale aquí veis que tenemos aquí la esfera pongo a cero y la pongo a uno aparece aquí arriba del todo y si yo la pongo aquí sale aquí al frente entonces con estas tres coordenadas podemos posicionar el sol vamos a decir uno uno y uno y la tenemos aquí va a de cero realmente va a de cero a uno e incluso no sé si es menos uno se pone exacto en el lado contrario luego tenemos la posición intensidad es exactamente igual y luego pues podemos hacer un bueno también aquí pues mirar tiene un unas funciones como para simular el mes del año entonces pues este junio pues hay ya automáticamente en lugar de utilizar estos parámetros pues podemos decirle vale que quiero para la fecha del 1 de enero de abril entonces intenta simular un poco esto también según el país donde estéis pues habrá una latitud y una longitud que si lo podemos poner bueno y esto se hace como una simulación incluso a la hora del día podemos hacer que sea más tarde más de noche a las 9 de la mañana a las 9 de la noche y bueno se puede jugar un poco con esto pues lo demás todos los parámetros bueno aquí podemos indicarle un poco el tipo de de cielo ¿no? un tinte para el cielo por ejemplo para que sea un poco más rojizo ¿veis? podemos decirle que sea más amarillento más verdoso y luego el sol voy a dejar esto en blanco para que la iluminación o el reflejo del sol sea por ejemplo voy a decirle que azul voy a pararlo no sé si acepto azul ahora voy a lanzarlo bueno no sé si se aprecian y este es el tamaño del sol para que según queramos a lo mejor los reflejos o las sombras que generan serán mayores o menores bueno este es un poco así por encima y luego tenemos pues todos los parámetros igual lo de especular el difuso la sombra exactamente igual bien ¿qué más tenemos? bueno voy a picar esto bueno la siguiente luz que vamos a ver es es portal light realmente no es una luz suele ir acompañada de un domen light entonces y voy a a ver voy a comentar a ver un poco explicar qué es lo que hace si tenemos una escena vamos a poner esto aquí así vamos a poner esto aquí así vale a ver por qué no pinto vale tenemos que imaginarnos que esto se utiliza sobre todo para interiores si tenemos una habitación bueno tenemos una iluminación a ver si sale un poco mejor vale este es el domen light si tenemos aquí una escena de una casa por ejemplo un interior cualquiera donde aquí tenemos una ventana pues para iluminar el interior de esta escena claro utilizar un domen light lo que hace es ir lanzando rayos desde todos los puntos de la esfera de la esfera y entonces estos son los que pueden llegar y entonces empiezan a rebotar iluminan y entonces pues aquí hay algunos que entran y otros que no renderman lo que está haciendo es calcular todos los rayos los que entran y los que no realmente los que no entran si tenemos la cámara desde dentro es un cálculo innecesario que tenemos que estamos haciendo entonces el port light lo que hace es como redirigir los rayos a través de él y lo que se suele hacer es poner el port light que será como un plano es igual que una iluminación de área que lo colocamos justo en los huecos de la ventana y lo que hace es simplemente va a calcular o redirigir estos rayos y los que están dentro de él los va a calcular y estos son los que irán rebotando etcétera y todos los demás todos estos no los calcula entonces va a hacer un tiempo mucho mayor no que sea más rápido sino que con los mismos sampler y con el mismo tiempo la imagen resultante va a tener menos ruido entonces vamos a verlo voy a crear un dom light aquí incluso podemos hacer un hdray si queréis ya que tenemos la imagen y hemos visto lo que era bueno mejor no lo vamos a poner de momento lo vamos a poner simplemente que sea blanco simplemente con un dom light hacemos el ipr y bueno en lugar de hacer un ipr vamos a hacer un render o sea bueno veis la iluminación como es no pero lo que quiero es para que veáis un poco el resultado voy a indicarle que el sampling sean de 32 vale que no se incrementan vale que no se incrementan y voy a lanzar render en lugar de ipr vale entonces vemos el resultado no voy a cambiar los parámetros y vamos a ver el resultado de utilizar un portal light a no utilizarlo vale tenemos esta iluminación ahora voy a coger y para generar el portal light tendremos que decir a que luz queremos aplicárselo o sea seleccionamos el dom light nos vamos aquí y le decimos port light se nos genera un plano una cosa muy importante que hay que indicar es que los port light no son bidireccionales o sea que no van la luz en los dos planos si tenemos la flecha solo va a ir hacia allá la iluminación no para aquí atrás no va a haber para que vayan a los dos lados tendremos que generar dos planos y poner uno en cada dirección vale lo siguiente será colocar así y lo que hay que hacer es colocarlo en la posición de la ventana vamos a ver dónde está la ventana voy a hacer un poco más grande vale lo posicionamos vamos a hay que saltar y lo escalamos para cubrir toda la zona de la ventana y intentar ponerlo en la misma posición un poquito así pegado pero tampoco demasiado pegado vale vale una vez que lo tenemos lo vamos a volver bueno si seleccionamos el domenlight vemos que tenemos intensificador color tinta etc. todos los parámetros igual que una luz vamos a ver ahora el resultado vamos a lanzar el render sin tocar nada más y fijaros y fijaros ya se puede apreciar que tenemos la misma iluminación pero la cantidad de ruido es muchísimo menor por lo tanto para esto nos ayuda redirigiendo estos rayos a que el cálculo sea bastante menor bueno bueno si quisiéramos hacer ya modificaciones pues podríamos utilizar el lugar del domenlight bueno vamos a hacer ahora la prueba con si yo selecciono domenlight le pongo un hdrei vamos a ir dos imágenes hdrei vale vamos a lanzar vamos a ver el cálculo ahora tardará un poco más porque ahora estamos utilizando un hdrei pero fijaros que ahora coge el hdrei pasa la información se ve así medio oscura y esto es por la dirección del hdrei de las luces entonces pues deberíamos pues yo selecciono preguntar esto a ver dónde está el sol si va a entrar por aquí pues la imagen tendremos que rotarla a ver el sol está allí vale por lo tanto hay que ponerla en esta dirección para que entre por la ventana o sea realmente no le está indicando aquí que el sol va a entrar por la ventana este plano es simplemente los rayos para hacer sólo el cálculo de estos vamos a ver ahora qué tal si no tarda mucho vale ya está vale hemos apuntado mejor y ahora vamos a ver un poco la iluminación vale como podríamos hacer luego las modificaciones en la luz para que tenga más o menos pues o bien a través del hdrei o también desde el portal line entonces para ello bueno ya he visto esto voy a hacer un ipr para que vaya cambiando al mismo tiempo para que vaya cambiando al mismo tiempo selecciono el portal line aquí ya tenemos los valores pues intensidad pues multiplica la intensidad del otro entonces 5 y vemos como ya vamos aclarando la imagen podemos incluso ponerle un tinte decirle como que sea más amarillenta más azulada cuidado sin pasarnos y bueno ya tenemos todo recordar que como hemos utilizado un h de ritmos podemos hacerla el cambio de gama decirle 0 7 porque se llama rojiza saturación y ya tenemos todos los demás valores para que no aparezca el el reflejo especular etc y bueno yo creo que luego hay más valores pero es que es exactamente igual la visibilidad etc vamos a decirle visibilidad para que veáis lo que hace realmente lo que va a hacer es enseñarnos la luz no la luz sino el punto de visión por si queremos que se vea la imagen en este caso la imagen si tuviéramos sin imagen un color o lo que quisiéramos tener ahí esto es exactamente igual que ya hemos visto con otras iluminaciones bueno decir que realmente todo este tinte y todo lo que estamos haciendo es conectado con el con el dom light realmente estamos haciendo como si estuviéramos cambiando aquí los valores pero lo hacemos a través del pot light bueno y con esto ya hemos terminado este apartado bueno vamos a hablar ahora de el siguiente que es el mesh light para ello voy a quitar todas las iluminaciones que tenemos en la escena vamos a ver si sale todo negro importante vale vemos que está todo oscuro vale entonces lo que vamos a hacer es decirle podría más decirle que un objeto ilumine por ejemplo vamos a crear otra esfera a un cubo lo que quisiéramos vamos a hacerlo más pequeño y lo vamos a poner aquí así pequeño bueno quizá un poquito más vale y le vamos teniéndolo seleccionado pulsamos el mesh light vale aquí lo tenemos seleccionado y vemos que tenemos la intensidad, la exposición, el color y la textura del globo vamos a ver poco a poco cada uno vemos como en nuestro objeto ahora ilumina es el punto de iluminación y bueno la exposición pues simplemente es la cantidad de iluminación la exposición pues lo mismo vamos a decirle que ilumine bastante 5 y multiplico por 2 bueno aquí le podemos cambiar el color por ejemplo que sea un color azulado y tinta todo no es que tinte sino que como la luz es azul pues va a iluminar de ese color vale tenemos aquí la textura de color Rando hermanos dice que es preferible utilizar una imagen HDRI como ya hemos explicado bien si no podríamos utilizar una imagen JPG normal corriente pero hay que linealizarla que es linealizarla es convertirla a esto es complejo de explicar pero vamos a cargar una imagen en este caso HDRI vamos a utilizar para que vaya un poco más rápido se podría utilizar en vaya tenemos dos de textura este de file pero RenderMark tiene el suyo propio para cargar imágenes a ver donde lo tenemos aquí pxr texture vale una vez que lo tenemos vamos a cargar en nuestro caso vamos a empezar por el HDRI y aquí lo tenemos vale text vamos a ver que tal ilumina suele tardar un poco al principio porque tendrá que calcular vale y vemos que la iluminación está cogiendo los valores de la imagen fijaros que tenemos azules vamos a indicarle vale vale ahora vamos a hacer exactamente lo mismo bueno podríamos cambiar los valores de exposición a ver como ya hemos hecho antes quizá voy a hacer menos intensa para ver si se ve la imagen vale y veis que aparece la imagen vale si nos vamos a su imagen vale vamos a hacer lo mismo ahora pero con una imagen jpg a ver que no es HDRI ahora vamos a ver si tenemos alguna no lo sé a ver no lo sé bueno una de estas podemos utilizar bien vale lo hacemos en el IPR y en serio lo va a coger pero a ver no lo ha cogido vamos a hacer una cosa para que la coja bien vamos a romper esta conexión vale y ahora volvemos a ponerle el nodo este pxr texture este por ejemplo con el otro que este vamos a dar el IPR a ver si lo cargamos bien vale perfecto y veo como ilumina con esos colores que ocurre que nos decía que las imágenes tendrían que ser cuando son JPG linealizadas y es simplemente activar esta opción si yo le doy digo IPR ahora coge otro otro tono que realmente este es el que el de la imagen real si no se quedan como oscuras bueno buscar un poco información de este tema porque es complejo de explicar de linealizar texturas imágenes aunque ya prácticamente casi todo lo hacen automático bien podríamos coger no la esfera sino el Dome light y vamos a ponerle más más valores y vemos como coge todos los colores bueno también podríamos hacer otra cosa quitamos esto y este objeto lo vamos a separar bueno una cosa es importante porque no se veía antes cuando teníamos la esfera bien la imagen de la textura porque necesita tener un desplegado bien correcto del UV del objeto en sí si no pues no se vería bien entonces vamos a ver con esta este objeto que tiene ya una textura vale entonces vamos a intentar ponerle este objeto que sea el que ilumina bien una vez que lo tenemos a ver Dome light vamos espérate voy a borrar los dos vale no hay iluminación cojo la tetera le ponemos el mesh light una vez que tenemos el mesh light bueno vamos a ver que resultado da va a ser exactamente como el que teníamos antes va a iluminar blanca vale y entonces hemos dicho que en el texture light le vamos a indicar la textura que tenía a ver a través de aquí eso se imaginan a ver donde estaba la textura de la tetera de la tetera un momento vale tenemos que es esta el color 101 ahí la cargamos vale vamos a probar a iluminar a ver el IPR que tal se ve ahora vale y veis que ya tenemos la textura se ve la textura y se ve que está iluminando desde ella bueno tenemos aquí en el Dome light tenemos aquí en renderman este parámetro me parece que viene normalmente como en 5 y esta es un poco la resolución que va a haber en la imagen 5 es este que tenemos aquí si lo bajamos va a tener más resolución no se va a ver tan pixelado por ejemplo podemos poner el valor de 1 hacemos el IPR y veis como se ve como hemos utilizado una imagen que no era HDRI nos decían que teníamos que linealizar vale vamos a parar y activamos el linealice vamos a ver ahora que tal se ve y vemos como ahora sí que coge el color verdadero de la textura esto era la diferencia normalmente cuando no están linealizadas se ven como lavadas las imágenes más claritas al activar esta opción pues se va a ver exactamente el mismo color vale le vamos a dar más potencia vamos a ver a ver por ejemplo a 5 hay una bastante fuerte que se ilumine bastante y vais a ver que claro conforme más potencia tiene pues se va a ver más clara la imagen porque es como la fuente de luz que ilumina también este tipo de iluminaciones produce mucho ruido entonces son hay que saber utilizarlas y saber para qué exactamente vale tenemos aquí en esta opción tenemos aquí los básicos y luego el refine y avanzado vale estos son no sé si lo había explicado ya antes pero es como se propaga la luz cuando le tenemos vamos a desactivar todo vamos a tirar un IPR más que un IPR si fijaros voy a lanzar mejor un render lo paro un momento hasta que termine bueno realmente este parámetro es para 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 activar la sombra la sombra la sombra más fina ¿no? tampoco y creo que también va conectado con las cáusticas etcétera de los objetos transparentes entonces bueno vamos a dejar así y vamos a ver área normalice vamos a probar ahora esta lo que hace es cuando lo que hace es una iluminación lineal que no normalmente cuando escalamos objetos esto afecta a la iluminación esto con esta opción me parece que no le va a afectar si escalamos este objeto y se va a iluminar por igual veis el tipo de iluminación ahora ya por ejemplo bueno podría escalarlo a ver un poco más pequeño la verdad es que ilumina poco o sea pierde la iluminación fijaros como le ha afectado este tamaño con la iluminación si volvemos a él y lo desactivamos y lo volvemos a hacer el render sobre todo se nota en la iluminación en el ambiente fijaros este es una parte más oscura y esta le afecta más es como la distancia que hay que puede iluminar bueno y esto es prácticamente lo más importante de esta luz hay que saber utilizarla bien más que nada para que no porque produce mucho ruido y bueno todo esto es ya prácticamente lo que quería explicaros sobre las luces de esta luz del cubismo de este